Para conseguir disminuir la curación a 1.200 millones a finales de este siglo, el Consejo de Estado ha exhortado a las parejas a que vengan un único. ¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Felicidades! Si fueran Chico y Chica, harían una pareja estupenda y tú y yo seríamos consuegros. Sí, queréis. Seréis amigos siempre. ¿Crees que vas a poder librarte de esta barbaridad? Pagamos la multa. Podríamos perder el trabajo los dos. Venga. ¡Que voy! Shinshin era su único hijo. Quiero que sepan que en los últimos 20 años no ha pasado un día en que no haya pensado en ellos. Y ahora, procedo a leer la lista de tesados. Yo tenía que contaros la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina